Ahora si le pido al público que me preste atención Todos los sábados nos llevan muchos casos sociales a lo largo de la semana Y es complicado porque tenemos que escoger solo uno Y este caso es un caso bastante duro Y nosotros como padres creo que tenemos esta responsabilidad Y nos sentimos en la obligación de proteger a nuestro hijo De que no le pase nada A veces el bebé se nos cae o mete el dedito en el cajón Y se pone a llorar, tiene un pequeño accidente Y nosotros nos sentimos pésimos Sentimos que he hecho las cosas mal Pero no es así, son cosas que pasan El caso de Hilda es un caso mucho más serio Y ella no le está pasando bien, ella es la mamá Y quiero que le cuente la historia Y vamos a ver que podemos hacer por su hija, por Victoria esta noche Adelante Hola me llamo Hilda Arana Yo me iba a trabajar en la noche con mi esposo Nos fuimos a trabajar ese día Y la llevamos a nuestra hija que nos acompaña A regreso Nos iba a chocar un carro Venía en la forma contraria hacia nosotros Tuvimos que esquivar la moto Y la moto Y la moto tuvo que voltearse Cuando yo en el momento que voy a sacarle la cabecita Entonces yo me doy cuenta que la bebé ya estaba Toda ensangrentada Y en eso me di cuenta que ella ya estaba desfigurado toda su cara Había fisuras en su, en la parte de acá de la cara Había fisuras y había fracturas de acá también de la parte del cráneo Los doctores me dijeron que ella no tenía párpado Había perdido la parte del párpado y no tenía lagrimal Y que ella tenía que hacerse una operación del ojo El hecho que ella pierda su ojo Me ha hecho sentir como si realmente para mí la vida ya no Ya no tendría sentido Para mí era como una pesadilla, un horror No sé, algo bien feo Al ver a mi hija así yo no sabía qué hacer Yo me he sentido siempre responsable de lo que ella ha pasado Todo lo que ha pasado yo me he sentido bien responsable Y tan pequeña que le pase eso Y eso es lo que a mí más me marcó mi vida Cuando la veo jugar y con su carita que está mal La veo que todos los niños la ven Se comienzan a fijar en lo que le ha pasado En un momento la llevo al parque Y cuando la veo que los niños se acercan ¿Qué le ha pasado? Porque su ojo está así Me hace avergonzarme a mí misma Me hace sentirme mal Yo misma me siento mal Y mi hijita a pesar de todo de su inocencia Todavía no se da cuenta Y en ese momento mi hijita cuando me dice mamá Me duele mi ojo también También me hace sentir mal Yo quisiera realmente que Que ayudarla pero no puedo O sea tampoco tengo los medios para poder hacer algo más Por eso estoy acá en Lima trabajando Para poder adjuntar plata para su tratamiento Lo único que pude conseguir es trabajar en mototaxi Haciendo servicios Lo más importante es hacer todo lo posible Para que ella no pierda su vista Mi sueño es verla alegre Feliz Y contenta Y que vuelva a ser la niña que era antes Vengan por acá Hilda Victoria Vengan por acá Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso Un aplauso gigante para Hilda Victoria Chinita Trae a Hilda Victoria por favor Hola Hola Hilda ¿Qué tal? ¿Ha estado disfrutando el programa? Sí He estado disfrutando el programa ¿Qué pasa Hilda? Estoy un poco nerviosa ¿Por qué? Si estamos acá para ayudar ¿Qué es lo que te da nervios? Tranquila Hilda Tranquila Hilda Hola Victoria Victoria saludamos al público ¿Quieres saludar? Allá Hola Hola Lile Hola No le da rojo Ya está No pasó Bueno Hilda Gracias uno por compartir tu historia Y por no perder la fe Siempre hay gente que nos escucha Y en este caso Te escuchamos nosotros Y muchas personas más Que te van a ayudar esta noche Cuéntanos Como es brevemente Como es tu día a día Con Victoria en casa Como hacemos con el tema del trabajo Porque sé que tienes que salir a la mototaxi Sí Estoy alquilando moto Para poder trabajar Y para ver también a mi hija Cuando yo puedo Es que a veces No hay como dejarla sola La dejo Y no hay quien me ayude a cuidarla Y en ese caso Te la tienes que llevar A trabajar contigo A veces me la llevo a trabajar conmigo Que no es un recuerdo muy grato Dado la situación del accidente No, sí También es un recuerdo muy grato Para mí Pero hay momentos Que la dejo también con mi hermana Para que un rato me la cuide No me gusta llevarla Exponerla de nuevo al peligro Escuché en tu video Que decías Que a veces Sentías que la vida No tenía sentido ¿Por qué dices eso? Es que fue para mí Un terrible accidente Que sucedió en Masamari Y eso es como Que me había marcado mi vida Desde el día que sucedió el accidente Y siempre me acuerdo Del momento que ella Se accidentó Por eso a veces Me hizo decir eso ¿No? Pero Es eso Ida Lo que tú mencionaste Es un accidente Fue fortuito Tú no tienes la culpa Fueron las circunstancias No te tortures Por eso en serio Al contrario Tu hija está acá contigo Con vida Sigue Sana Gracias a Dios Que ella está bien De verdad Te tiene a ti Y tiene una familia Y eso es lo más importante Lo bonito del ser humano Está acá Lo bonito del ser humano Está acá Y tú le estás dando cosas Muy bonitas a esta pequeña Y nosotros Estamos aquí Para ayudarte ¿Te parece? Gracias Vamos a ver Que tenemos esta noche Para ti Quiero invitar Al representante Del Instituto Nacional De Ophthalmología El doctor Francisco Contrera Campos Porque Hilda ¿Qué es lo que necesitamos Para Victoria? Cuéntanos un poco Para ella Lo que se necesita Es una operación Reconstruir El párpado Que ha perdido Y lado donde Lagrimal Y es una operación Costosa Que no puede llegar A cubrir No No puedo llegar A cubrir Y me han dicho Muchos tratamientos Y muchas cirugías Y muchas cirugías Y muchas cirugías Que necesita Escuchemos ¿Qué nos va a decir La doctora ¿Le parece? La doctora Malena Muy buenas noches Con todos Yo quisiera manifestarle aquí Que vamos a hacer Todo lo que esté En nuestras manos Para poder ayudar A Victoria Sabemos que Es un camino largo Y Hilda Tienes que tener Toda la paciencia En el mundo Apoyar mucho A tu hijita Pero ten por seguro Que nosotros De manera integral Vamos a darle Tratamiento a tu niña En todo aquello En lo que podamos Hacerlo Doctora ¿Y podemos cubrir La operación también? Sí A través del seguro Integral de salud Bien Nosotros vamos a poder Ayudarla a ella Y vamos a hacer Un manejo integral Conjuntamente con El Instituto Nacional Nueve Niños de San Borja Gracias doctora Muchísimas gracias Disculpe que avance Pero el tiempo apremia Hilda Tenemos la operación Que en tanto Estábamos buscando Mira como es la vida Mira las cosas Que nos da Quiero agradecer también A la gente de Artibus Que nos otorga Que de China Nos otorga la terapia Psicológica completa Valorizada en más De 10 mil soles Muchísimas gracias Artibus por sumarse A este apoyo Además Hilda Es una mujer Que trabaja Haciendo mototaxi Algo que le trae Un recuerdo muy feo Dado el accidente Pero mira La municipalidad De Villa María del Triunfo Que viene como representante Rocío del Pilar John Top Prieto Subgerente de programas sociales Te ofrece Un puesto de trabajo En la municipalidad Un trabajo estable Caballero Gracias por estar con nosotros Tengo que seguir avanzando Porque el tiempo Me apremia Branson Sport Dona un camarote Con colchones Un juego de sala Un juego de comedor Un estante para libro Y juguete Para ambos niños Porque son dos pequeños En casa Y embutidos El gordito Que también se hace presente El día de hoy ¿Con qué? China Se hace presente Con un carrito Sanguchero Tres mil soles En productos Para el nuevo negocio Salchicha Jotote Etcétera Y todo lo que necesita Adelante Por favor Mira Mira No me de la espalda Ponga Este regalo es para ti Mira Ay está mirando La muñeca Acá está ¿Quieren la muñeca? ¿Quieren la muñeca? Esto es tuyo Muy bien Ayma Le pido que sea breve Por favor Porque el tiempo Me apremia mucho Vengo de parte De la empresa Branson Sport A hacerse presente En esta ocasión Para brindarle Todo nuestro apoyo Y seguiremos Sí Al igual que todas Las empresas Le agradezco Y Embutidos El Gordito Además de brindarle Productos En una gran cantidad Le brinda un carrito Sanguchero Me parece China Exactamente Justo ahí está Lo están pasando Para el escenario Para que lo puedan observar Hay que agradecer también A la municipalidad Que está donando Dos bicicletas Para los niños Ah Genial Genial Bueno Hilda Me encantaría Conversar más tiempo Contigo Pero el tiempo En televisión Nos gana Vamos a sacar esto acá Gracias por compartir Tu historia Escúchame Ya está La bebé ya tiene Su operación Y su tratamiento Todo va a ir para bien Te quiero mucho